He tenido la suerte de participar en muchas, bueno no muchas, pero la mayoría de las reuniones del comité y la verdad es que ha sido muy emocionante ver todas esas ideas que salían en esa mesa, como se han materializado estos días y es muy inspirador, la verdad, muy inspirador haber traído aquí tantos proyectos, tantas ideas. Al menos nosotros nos vamos a la oficina con nuevas ideas, con ganas de montar nuevos encuentros, ya hemos hablado Benito y yo y otras personas del equipo de qué haremos el año que viene, porque de verdad que es un lujo y para mí es una suerte que dependa de mi subdirección, porque aquí se hacen tantas cosas y poderles dar voz es un lujo. Así que dejo que este comité ahora de las, bueno, hagáis una especie de conclusión, ¿no? ¿Cuál ha sido vuestra impresión? Y nada, os te doy la palabra. Gracias de verdad. Bueno, pues gracias a vosotros y a vosotras, la verdad es que ha sido un placer creo que para todos nosotros trabajar en este encuentro y bueno, felicitar especialmente a todo el equipo y a todo el equipo del ministerio, a toda la gente que anda por ahí en la sombra, esa gente que se ha pegado dos días corriendo por este espacio vestidos de negro, enhorabuena. Y bueno, no me voy a entretener mucho, quizá la idea sería, pues bueno, hacer un poquito de balance, ¿no? Yo me he quedado con algunas ideas, me voy muy lleno de energía y las ideas que más o menos me he apuntado tienen que ver con la idea de que necesitamos construir un nuevo relato claramente en la cultura, hablar en otros términos, hablar de la cultura per se, que no necesariamente tenga que ser herramienta de nada, que recuperemos conceptos como sostenibilidad frente a la rentabilidad y que hablemos de cuerpos, de cuidados y que seamos críticos con los mensajes que venimos escuchando durante mucho tiempo. Que desde lo público, y ahí me siento interpelado porque soy parte de lo público, tenemos que cambiar radicalmente de rumbo en las políticas culturales públicas, tenemos que olvidar la cultura como recurso mercantil y pasar a la cultura como derecho, he visto muchas demasiadas precarias en dinero y en tiempo vital, yo creo que tenemos que dejar de hablar de porcentajes del PIB y de suicidar a gente invitándoles a emprender y en todo caso debemos hablar de trabajadores, de la cultura y de ganarse la vida y de poder comer. Necesitamos espacios de posibilidad en todos los ámbitos, espacios físicos, espacios digitales, espacios educativos, darnos el derecho al fracaso, jugar al ensayo y al error y darle importancia a los procesos y no tanto a los resultados. Me gustó mucho la aparición ya en la primera jornada de la palabra de la idea de equidad, de que huyamos de las distinciones, en las políticas culturales públicas, esos binomios de usuario productor, que hablemos de personas y que tal vez por ahí nos estemos acercando a un acceso más radical a la cultura. Me ha gustado mucho también observar la importancia de las periferias en la generación de espacios para la cultura de cualquiera y por otra parte me voy muy ilusionado también viendo las experiencias, esa gente que está construyendo ese nuevo relato, esas otras narrativas, parece que los campos de batalla están identificados y bueno, ahora es cuestión de que sigamos trabajando por la idea de la cultura del bien común. Por mi parte, eso es todo. Yo no me voy a ascender tampoco muchísimo. Las conclusiones que quiero compartir con vosotros tienen que ver, algunas, con cosas que se han hablado y que tienen que ver con tiempos, con cómo trabajar en otros tiempos dentro de la cultura, que es algo que llevamos persiguiendo, yo creo, tanto desde instituciones como desde todo tipo de agentes durante años y cada vez las presiones del mundo de la cultura, del mundo de la producción son más evidentes que hacen daño y que es necesario recuperar esos tiempos, como decía en la mesa en la que me tocó moderar a mí Pepi. También esa defensa incluso que ella hacía de una idea de ruralidad vinculada a esos tiempos y yo siempre defiendo ese tipo de concepto por la parte que me toca de mi trabajo y además porque pone en valor algo que ha sido denostado habitualmente en este país, que es el concepto de lo rural. También me gustaría introducir como conclusiones algunas que no han salido directamente de las mesas sino que han salido del patio de butacas en las conversaciones que hemos tenido con vosotros y que tienen que ver con una necesidad y en los tuits de colaboradora y de otros agentes estaba muy bien señalado de lograr llevar estas conversaciones al terreno de la realidad a través de las políticas, de las instituciones que tienen capacidad para hacerlo. Este es el tercer encuentro, el segundo en Madrid. Ya en el primero apareció la necesidad de que estas conversaciones se traduzcan en políticas. No es ya admisible que no logremos encontrar un tiempo y un ritmo común para las administraciones públicas y para los agentes no se puede seguir quedando gente, como decía Diego hace unos instantes, en la calle, en unos niveles de precariedad que no son admisibles y esto es urgente corregirlo ya. Por favor, que no llegue un tercer encuentro, no, un cuarto, un quinto, un sexto y sigamos haciéndonos permanentemente esta pregunta de cómo llega todo esto que hablamos aquí al terreno de la realidad. Esto es importante revertirlo. Y bueno, que todas estas relaciones se producen en un marco de interdependencia de todos nosotros. Intentemos trabajar y yo creo que existe el caudal de iniciativa y de energía común para pensar en dirección a soluciones de todo esto y para que lo que nos acabe interrelacionando no sea esa idea de precariedad. Gracias. Y ahora estaba pensando en todo el viaje que hemos recorrido desde el primer día que nos encontramos y estoy muy agradecida por este encuentro en todos los sentidos. El encuentro con todas mis compañeras, el encuentro con vosotros. Me acordaba de la primera bajada de embajadores aquí caminando y me imaginaba todos estos dos días cómo nos hemos ido desplazando y se han ido generando estos encuentros, como le comentaba antes Alfredo, el vuelo de los estorninos, que tiene una belleza que para mí resume muy bien esa belleza del encuentro. Y en el encuentro, en esta palabra que además nos titula también, aquí subyace también a su punto más delicado que es posibilitar que este encuentro se suceda. Y como venían diciendo ahora mis compañeros, ahí lo importante está en seguir trabajando en este sentido, seguir trabajando para procurar espacios donde a pesar de que nos podamos encontrar y que encontrar no quiere decir estar de acuerdo, quiere decir estar ahí, estar juntos y poder discutir también. Y me llevo también mucho los momentos entre, los momentos de cuando estábamos entre pasillos, el momento cuando íbamos al baño, cuando íbamos fuera, el momento donde querías ir a un sitio pero te encontrabas con otra persona, con otro momento y ahí se sucedía esa cosa mágica que a veces conduce incluso a transformaciones. Este mediodía he estado compartiendo comida con Ñam Ñam y con un grupo fantástico de 20 personas, no sé si alguna está aquí, si alguna está aquí puede levantar la mano, mira, y nos hemos visto muy representadas en un texto que estaba esta mañana a las 9 cuando hemos llegado muy prontito de Ñam Ñam que estaba aquí proyectado y con el que me gustaría, si nos importa, terminar. Y ahora creo que tengo el libro como al revés. Y ahí voy. Gracias. Pues lo lanzo. Hablamos del escenario del paraíso, de lo que supone la idea de un escenario perfecto que supera el bien y el mal, donde no hay dolor ni culpa. Frente a tal construcción, frente a tal decorado, la historia que ocurra en un primer plano no debería confundirnos. No va de manzanas, ni serpientes, ni de Adán y Eva. Va de cómo crear un lugar tan espeluznante como el paraíso. Un lugar en el que todo está garantizado, sin tiempo, que no deja espacio a la lógica, la ética, la política, la opinión, el deseo y la modificación de las normas del propio lugar. ¿Dónde empieza y dónde acaba el escenario? Muchas gracias. Y gracias a mis compañeras, ante todo. Bueno, pues nada, yo por mi parte, decir tres o cuatro cosas muy rápidas y sintéticas, espero. En primer lugar, en tiempos de cierta desafección de lo público, íntimos también, donde uno mismo, como empleado público, se cuestiona también el trabajo de la propia institución, cuando al final tenemos que transmitir un mensaje. Yo, el mensaje es que, bueno, siempre es reivindicar, ¿no? Reivindicar lo público como ámbito de todos, ¿no? Y creo que al final, insisto, la dimensión pública de nuestro trabajo es fundamental y creo que todos la tenemos que defender. Y trabajar en lo público o hacer proyectos públicos no solo implica que trabajemos los funcionarios, y esto yo lo tengo clarísimo, sino integrar en el trabajo de lo público, siquiera puntualmente, a personas que trabajen en el ámbito privado, porque al final el trabajo de lo público, bueno, pues lo podemos hacer todos, ¿no? Y esto me parece una conclusión fundamental y, además, el crear grupos corales, ¿no? Mancomunados de trabajo, me parece que enriquece muchísimo el trabajo de todos y genera también estados de emoción y ilusión muy bonitos. Desde la propia labor del Ministerio también reivindicar las dos dimensiones, lo macro y lo micro, ¿no? Y creo que aquí también procuramos reflejar esa realidad. Cuando vimos las grandes ciudades, pues bueno, todo es muy macro, conocemos grandes proyectos, programas que se van repitiendo de Madrid, Barcelona, Bilbao, etcétera. Entonces, para nosotros como Ministerio es muy importante dar visibilidad a lo pequeño. A lo pequeño en escala, que no en importancia, ¿no? Y en valor. Y sobre todo cuando hablamos de inclusión y diversidad, ¿no? Que es fundamental reflejar esas realidades casi periféricas muchas veces y traerlas aquí a Madrid y visibilizarlas. Porque aplican metodologías y aproximaciones al trabajo en cultura de las que todos podemos aprender mucho. En el terreno de las políticas, bueno, todos hemos visto otros días que se detecta un cierto agotamiento, colapso, obsolescencia de las tradicionales políticas de acceso. Hay que pensar quizá en, seguramente, en políticas más democráticas. Democráticas, por una parte, en las formas de producción o en las formas de representación. Aquí, bueno, me gusta acordarme siempre de una cita de Marroa que dice que la cultura no se hereda, se construye, ¿no? Y en la construcción de la cultura participamos todos. Y también políticas más democráticas desde las formas de gobernanza, las formas de gobierno, en la toma de decisiones. Esto es muy importante, ¿eh? Si queremos interiorizar o universalizar ciertas cosas, es muy importante implicar a la gente. No solamente a la hora de, digamos, desarrollar o ejercer esos procesos, sino la toma de decisiones en torno a los mismos. Y nada más, por mi parte, en retirar el agradecimiento, porque creo, me parece de justicia hacerlo, ¿no? A todas estas personas que están aquí con nosotros y conmigo aquí sentadas, porque han hecho un trabajo realmente encomiable. Bueno, yo ya tengo poco más que concluir, pero he traído una imagen, porque me parecía interesante no tanto como para concluir, porque de estos días concluir con algo es difícil, ¿no? O también entrar en dinámicas de conclusión es difícil, pero me gustaba esta imagen de algo que ha pasado aquí, ¿no? Que tiene que ver con la fermentación y que tiene que ver con parte de todo lo que se ha hablado o de lo que se debatía, ¿no? Una cultura que está en proceso y que está en procesos de muy diverso nivel, ¿no? Desde los procesos de negociación con los distintos agentes hasta procesos de desprecarización, o no sé cómo llamarlo, o ajustes a los nuevos modelos económicos relacionados con la cultura, de cómo tener formas de vida o vidas que merezcan la pena ser vividas, trabajadas dentro de la cultura, ¿no? En el ámbito de la cultura hay que salga del voluntariado, lo voluntarioso, ¿no? Y cómo, aparte del acceso y la acción, ¿no?, hay procesos de fermentación que son los que de verdad construyen una cultura comunitaria y una cultura colectiva que merezca la pena ser llamada cultura, ¿no? Pues ya la verdad que hay poco más que decir. La verdad es que se ha apuntado casi todo. También reiterar las gracias a todos. Ha sido un placer trabajar con ellos, con el Ministerio, y gracias a toda la gente que está en la sombra, ¿no?, que también hacen posible este tipo de encuentros. Y la verdad es que, o sea, yo he apuntado como cosas, como, pues eso, próximos retos, ¿no?, para el año que viene, cosas que han estado recorriendo las mesas y que han estado recorriendo los pasillos, ¿no?, y esos comentarios o charlas, ¿no?, en los momentos de encuentro de los que hablaba Eva, ¿no? Entonces, se ha repetido mucho sobre precariedad laboral, sobre el contexto y el territorio, ¿no?, sobre cómo crear un nuevo patrimonio, cómo generar nuevos ritos, ¿no?, cómo es importante hacer y dejar hacer y también facilitar hacer, ¿no?, y todo lo intangible que lleva eso. Y, nada, pues, más experimentación, más tiempo a los procesos y, sobre todo, o sea, no tener miedo a difuminar los límites y a mezclarnos y remezclarnos, ¿no? Y, nada, aquí yo pongo punto final, creo, ¿no? Gracias. 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 Gracias.